¿Cómo prepararme para una prueba de polígrafo? La prueba de polígrafo no es una cosa que sucede muchas veces en la vida de una persona. Entonces a veces las personas preguntan, ¿cómo tengo que prepararme? Bueno, si usted está habituado a dormir 8 horas, pues duerma 8 horas, vaya descansado. Si usted está habituado a dormir 7, duerma 7, 6, duerma 7, pero lo más importante es que llegue descansado a la prueba de polígrafo. En el caso que esté tomando medicamentos, continúe tomándolos. Avise al técnico qué tipo de medicamento está tomando y para qué sirven. La prueba exige concentración, no llegue en estado etílico o en un estado alterado. No obstante, si usted sufre de alguna adicción y la abstención puede causarle temblores, tome la dosis que usted necesita para poder funcionar sin que esto suceda. No obstante, es importante que usted pueda estar con espíritu o con, digamos, el entendimiento para poder seguir una conversación. Pero después la prueba realmente no necesita preparación. Lo único que necesita es su honestidad. Lo que se va a analizar en una prueba de polígrafo es si usted está siendo honesto con respecto a la declaración o con respecto a su versión. En el caso que haya algo que le preocupe, dígalo al técnico o a la técnica y sabrá cómo adaptarse. Por lo tanto, en resumen, vaya descansado en un estado físico y mental adecuado. Y en tercer lugar, sea honesto. Vale, espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros videos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? E intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo. Si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude. Suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal. Suscriba al canal.